en el estado y pues ya tanto los representantes de las tres planillas que participaron en esta elección están al pendiente de la contabilización, el recuento de los votos, pero ya el equipo de la competidora más cercana al que se autoproclama como nuevo dirigente estatal Luis de Guadalupe, el ex presidente municipal de Guajuapan de León, la candidata más cercana es Natividad Díaz Jiménez. Ella está valorando junto con su equipo el presentar ya una impugnación luego de que recibieron ya actas, reportes y evidencias, además de testimonios, donde se da a conocer que hay no solamente compra de votos, sino también robo de urnas, quema de boletas, así como golpes que propinaron grupos supuestamente representantes de Luis de Guadalupe y que se enfrentaron con algunos representantes en los centros de votación, al igual que con militantes que estaban formados en la fila en diferentes partes de la entidad, como la costa, así como también el Istmo de Tehuantepec y la zona de la cuenca del Papaluapan, donde se presentaron todos este tipo de denuncias y de irregularidades, además de actas alteradas, apertura de centros de votación hasta tres horas después, cierre anticipada, en fin, este cúmulo de irregularidades, comentan, es posible que se ha denunciado para que se renueve o se vuelva a hacer un proceso electoral, o bien se cancelen algunas de las casillas de los centros que se dieron como ya cerrados y que se vuelva a emitir tanto la nueva votación como incluso pedirían que se restablezca el procedimiento, es decir, que se vuelvan a hacer elecciones una segunda vuelta. Y también comentarte, por un lado está sucediendo, esta sesión aún no concluye, y por otra parte, bueno, comentarte que también en este caso los pobladores de San Sebastián Tutla, un municipio muy cercano a la capital, que hace unos días, el fin de semana, habían ingresado de manera violenta hasta el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca y habían golpeado a uno de los consejeros. Bueno, pues hoy nuevamente, como está invalidado su proceso electoral por sus incostumbres, nuevamente se manifestaron, robaron, aseguraron algunas pipas de gas, de gasolina, de Pemex, y estaban bloqueando desde primera hora las avenidas principales y además se enfrentaron con algunos pobladores cercanos, así como también amenazaron ya a una, con diferentes pancartas, a una periodista, Sofía Valdivia, del Estado de Oaxaca, por haber informado sobre estos hechos. Así que, bueno, están muy agresivos, muy violentos, y las autoridades están en espera de que también acudan al lugar para que quiten estas pipas de gasolina atravesadas en una de las principales vías de comunicación, que es una de las vías, es la que conduce precisamente del centro de Oaxaca hacia el Istmo de Tehuantepec, hacia la zona donde está una de las plantas de Pemex, aquí muy cercana a la capital. Pues hasta el momento es el reporte que tenemos, continúa el bloqueo, vamos a esperar en qué condiciones se levanta. Muchísimas gracias, compañera Gisela Ramírez, por el reporte tan detallado de lo que ocurre ahí en Oaxaca. Muchísimas gracias también y muy buenas tardes. Gracias, igualmente, buena tarde. Ahí está nuestra compañera Gisela Ramírez, es el Estado de Oaxaca.